¿Qué pasa con el niño? Mi niño, todo lo puedo preguntar. Proba la cámara, atención. Pero sí. Se ven a suelos, clipe, de suelo, de suelo, de suelo, de suelo. Ojo. Cerveza. Y arriba. No, claro. Cerveza no hay más. No había, no había, no había. ¿Cómo está la lucha? No, no, no. Cerveza no. Hola, venga. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Ay, hola, que tenemos un problema. ¿Qué pasa con el dinero? ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? Lo que quieras es una cerveza, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!